Para épocas de escasez de forraje, ya sea por sequías o exceso de lluvias, es importante almacenar comida. Para esto, contamos con una excelente opción como las avenas forrajeras. Entre ellas tenemos de ciclo corto, de 90 a 120 días, como la avena nacional, de ciclo medio, de 120 días a 150 días, como la avena cona y cayuce, y de ciclo largo, de 140 a 170 días, como la avena Everly. Todo nuestro portafolio de forrajes de clima frío de Science Fatty lo pueden encontrar a través de TVGAN. Solo aquí por TVGAN, la mejor vitrina ganadera.